bienvenidos a trucos para la sección donde les damos tips recomendaciones y sugerencias para que aprovechen de mejor manera sus dispositivos y sus aplicaciones como ya es costumbre te voy a dejar arriba tarjetitas con los capítulos anteriores de trucos para para que vayas a echarles un vistazo en esta ocasión me voy a centrar en netflix una de las aplicaciones de streaming de vídeo más populares del mundo te voy a dar algunos tips consejos y truquitos que posiblemente no sabes que son posibles en esta aplicación antes de continuar con este vídeo espero que ya esté suscrito a nuestro canal y que tengas activadas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos de trucos para muy bien amigos el primer truco que les quiero compartir es cómo saber si alguien que no es de tu familia o no es alguien que conozcas ha ingresado a tu cuenta para eso te tienes que ir a aquí abajo que dice cuenta y tienes que deslizar un poquito hasta esta parte que dice actividad de streaming reciente del dispositivo lo vas a seleccionar y aquí van a aparecer todos los dispositivos donde tengan acceso a tu cuenta obviamente yo tengo un montón y por eso aparecen aquí pero en tu caso tal vez me diga sólo tengo mi cuenta de netflix en mi teléfono en mi tablet y en mi televisión y bueno aquí va a ser muy evidente si alguien que no conoces ha tenido acceso a tu cuenta si ha pasado esto lo que tienes que hacer es darle aquí abajo que dice cerrar sesión en todos los dispositivos y posteriormente cambiar tu contraseña si eres de los que usa la aplicación mientras estás fuera de tu casa pero no descargas el contenido sino que lo ves con tus datos móviles te recomiendo hacer lo siguiente te vas a ir aquí a donde dice configuración de app y aquí vas a encontrar una parte que dice uso de datos celulares lo vas a seleccionar y te van a aparecer varias opciones yo te recomiendo que selecciones la opción ahorrar datos de esta manera aunque uses tus datos móviles no los vas a gastar en exceso ya que estamos en esta parte de la configuración de la app también te recomiendo que desactives permitir notificaciones aquí depende de ti pero a mí no me gusta que me estén sugiriendo nuevas series ni nuevas películas esas notificaciones no me gustan porque al final dentro de la propia tenemos una pestaña específicamente para las notificaciones entonces no le veo mucho sentido tener esta opción activada si te vas más abajo vas a encontrar estas dos alternativas la primera dice calidad de descarga aquí dependiendo del teléfono o del dispositivo que tengas te recomiendo que selecciones la opción alto para que el contenido se vea en mejor calidad obviamente vas a gastar más de tu almacenamiento interno pero si en tu caso tienes una tarjeta sd te recomiendo que te vayas a esta opción dice ubicación de descarga y aquí vas a poder seleccionar en caso de que tengas tu tarjeta sd instalada la tarjeta de esta manera ya no vas a ocupar tanto almacenamiento interno y todo eso será a tu memoria externa tal vez les ha pasado que dicen solamente voy a ver un capítulo lo terminan e inmediatamente la aplicación les muestra el que sigue si ya no quieren que esto pase lo que tienen que hacer es volverse a ir aquí arriba y ya que estás en tu cuenta selecciona tu perfil obviamente si tienes perfiles no si solamente eres tú pues vas a encontrar aquí todo ya desplegado aquí vas a encontrar una opción que dice configuración de reproducción le vas a dar en cambiar y van a aparecer estas opciones desactiva reproducir automáticamente el siguiente episodio y da clic en guardar esto se va a aplicar automáticamente a todos tus dispositivos ya sea tu teléfono tu tablet tu computadora tu televisión todos ya que estás en esta parte también vas a encontrar la opción de bloquear el perfil aquí entonces le vas a dar en cambiar y tienes que ingresar la contraseña de tu cuenta una vez que ingresas tu contraseña va a aparecer esta opción vas a seleccionar requerir un pin para acceder al perfil de ove o al perfil de como sea que te llames dentro de la aplicación y vas a elegir un pin de cuatro dígitos una vez que pusiste el pin ya nada más le vas a dar aquí en guardar y como puedes ver ya aparece el candadito de que tu perfil sea bloqueado desde aquí también vas a poder gestionar lo que los niños ven vas a seleccionar esta opción que dice restricciones de visualización le vas a dar en cambiar y vas a ingresar tu contraseña una vez que ingresaste tu contraseña vas a poder decidir hasta qué clasificación podrá ver el niño y aquí abajo miren está la opción de perfil de niños pues para que la experiencia de netflix la interfaz de netflix esté mejor adaptada al pequeño y si dentro del catálogo de netflix hay alguna película alguna serie específica que no quieres que tu hijo vea aquí le puedes dar el nombre específico de esa película o serie para que netflix no lo muestre aunque la clasificación se encuentre dentro de los parámetros que tú ya elegiste ya nada más le vas a dar en guardar y listo ya para ir cerrando aquí un poco más arriba vas a ver la fecha de facturación pero hacia ti te conviene por lo que sea tener una fecha específica de facturación lo puedes hacer desde estos ajustes aquí vas a ver la opción cambiar día de facturación vas a elegir el día que mejor se adapte a tus necesidades le vas a poner aquí el día no sé puede ser el 5 y ya va a decir ahí de cada mes revisar y confirmar y con eso tendrás mejor control del día que netflix te va a cobrar y el último truco que les quiero compartir es que si dan otra vez en esta flechita hacia abajo vas a encontrar una parte que dice aspectos de los subtítulos lo vas a seleccionar y vas a poder elegir desde la fuente el tamaño del texto si quieres que esté pequeño mediano grande si quieres que tenga una sombra el color de la sombra si quieres que tenga un fondo y una ventana de esta manera los subtítulos se van a adaptar mejor a tu vista y en caso de que no te haya gustado y quieras regresar a la configuración original basará con darle aquí abajo que dice restablecer valores predeterminados esperas unos segundos y listo eso será todo y bien amigos esos eran los trucos que les quería compartir el día de hoy déjame en los comentarios ya los conocías te fueron de utilidad yo te voy a estar leyendo espero que te haya gustado mucho este vídeo si fue así dale like compártelo con ese fanático de netflix y nos vemos en la próxima cuéntense chao un saludo